saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de la novela favorita cabo pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos en exclusiva como eduardo pondrá entre la espada y la pared a isabela sucede que eduardo se enteró que la única responsable del accidente que sofía tuvo fue simple y llanamente isabela pero veremos que esa información eduardo la usará a su favor entre los planes que eduardo tendrá es chantajear a isabela veremos como eduardo le pedirá a isabela que ponga parte de la empresa a nombre de eduardo sólo por el simple hecho de que eduardo la obligará de que si no lo hace dirá toda la verdad a alejandro acerca de que sofía fue atropellada por isabela y también le diga a la policía ya con esto isabela estará entre la espada y la pared tú crees que isabela pague con cadena perpetua o con muerte déjanos debajo de este vídeo en los comentarios también veremos como lucía pondrá en ridículo a vanesa y esto con el simple hecho de que vanesa quería deshacerse con ayuda de lucía del hijo de alejandro pero éste le dirá en pocas palabras que ese hijo no le faltará nada incondicionalmente de que ese hijo sea de sofía para vanesa será un golpe muy contundente al escuchar que su madre lo ayudará y en otra parte veremos como isabela no cumplirá todos los planes de eduardo y éste se va a deshacer de isabela diciéndole a alejandro que isabela fue la responsable de chocar a sofía y alejandro se llenará de odio con isabela ya que ésta no resistirá el odio en lo absoluto de que alejandro sentirá hacia ella y veremos que isabela sacará más de lo que es y tratará de eliminar a sofía y a eduardo ya que éste siente que la ha traicionado así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y y y y y y y y Gracias por ver el video.